Sin embargo, en esa oscuridad, Nacional mostraba algunos despejos. El Chúcaro está en esta mañana de domingo con nosotros en Raíz y Canto. Buen día, Santiago. Buen día, Antonio. Hace muchos años atrás, yo creía que la vida mía era un malambo, porque yo pensaba como el malambo. Y, qué sé yo, Atahualpo Yupanji me tenía simpatía. Y me llevó por Santiago del Estero. Y en esa época, Atahualpo Yupanji tenía un guitarrista, un guitarrista que tenía mucho pelo, cantidad enorme de pelo, que le nacía casi desde las cejas. Se llama Falú. Tienen ustedes entonces el sexteto cambio. Queremos saber su opinión de Astro Piazola. Que soy una persona muy sincera, que soy muy respetuoso de las buenas cosas, soy irrespetuoso cuando las cosas realmente no valen. Debo ser respetuoso porque yo no tengo pelos en la lengua, y la mayoría de la gente son muy, no te metas, tienen miedo. Yo no tengo miedo, no soy cobarde. Si algún día tendría que irme al país porque me echa algún general, me iré. Pero yo la ventaja que le llevo al general es que el general va a pasar y eso la va a quedar. Hoy, Silvina Bullrich responderá por los personajes de su novela Maldón. ¿Podría decirme a qué llama usted clases sociales? Creo que lo responde la historia antes que yo. Cuando lo estudiaba la historia, ya me decía que existía a Blesa, el clero y el tercer estado, la burguesía. Eso sigue existiendo en el mundo, siempre van a existir. Pero, como el mundo ha evolucionado, hay todavía países en los que las novelas tienen mucha importancia y hay todavía reinados. Pero entre nosotros, la clase social la va marcando sin lugar a duda el dinero. El dinero va dando refinamientos, va haciendo que la gente se mueve hacia barrios que se consideran más elegantes, se cultive, pueda viajar. Las clases sociales se hacen solas, la educación y la cultura es lo que va formando en realidad. Las clases sociales son un poco lamentables, pero es una verdad. Es un honor que esta casa y este programa reciba a un hombre como Raúl Quijano, embajador nuestro ante la OEA en Washington. Pienso, Raúl, que lo más importante y lo más inmediato es el homenaje a Alberto Llanacera. Efectivamente, es una de las actividades que no más nos tocan a nosotros, los argentinos, en el ámbito interamericano. El día 14 de octubre, en el Kennedy Center, ahora nos funciona en homenaje al compositor argentino, como tuvo sus 65 años, en el cual se interpreta la expresión. Pronóstico mareológico válido hasta las 23 de hoy. Corrección de las alturas de las tablas de marea por posible acción meteorológica. Zona del Río de la Plata, interior hasta el kilómetro 66. Enrique Villegas, viene ya al escenario para tocar jazz con su particularísimo estilo. A menos que 48 años que somos amigos con Berni. Y a partir de entonces, esta amistad a la vez fue una contemplación continuada de la obra y del desarrollo de la obra de Berni a través del tiempo. En ese momento, cuando yo hice la exposición del surrealismo, en el 32, todo eso tenía un contenido muy, muy intelectual. porque yo me había formado en Europa. Es decir, que era un mundo cerrado. Al llegar yo a la Argentina, dice el 32, cuando era la crisis mundial, la problemática, no era solamente la revisión de la forma, sino que había otro tipo de revolución que se estaba produciendo. Otros cambios que se estaban produciendo. La voz de uno de nuestros grandes escritores que participó en programas sobre literatura en la radio. La admiración en todo caso es por la actitud, por la actitud moral o vital, no exactamente por lo que escriban. Haroldo Conti, desaparecido durante la dictadura. Es un homenaje y símbolo de quienes en esos años se quedaron sin voz. Y lo que yo estuve haciendo de Borges son juicios de tipo moral. En último término, un tipo de juicio moral no es válido en la literatura. Porque la literatura no es un ejercicio moral. Ahora, yo como argentino y como americano, me nefrego en todo eso. Yo le hago una crítica de tipo moral y de tipo político. Y me ofusca tanto, me ofusco a la política que no me llega a gustar su literatura. Pero él, con el plato... Y el domingo, 30 de octubre del corriente año 1983, la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino.